Le llevan nada más y nada menos que música a Pepe Gámez en la casa de los famosos tercera temporada semana número 3, lunes de eliminación. Pues bueno, contexto. Pues prácticamente el día de hoy vivimos algo muy impactante, que le llevaron un carro con una bocina a las afueras de las instalaciones de donde está la casa de los famosos. Como obvias razones, pues no se pueden acercar más, porque la casa está para arriba y más que nada pues tienen que estar en una carretera abajo y tienen que esperar un poco para que Pepe Gámez pudiera haber escuchado esto. Porque puede ser que sí, puede ser que no, dependiendo de cómo esté la acústica, en ese tiempo el viento, porque el viento obviamente pues mueve las ondas, etc. Pero el caso aquí es de que le llevaron un bonito detalle a Pepe, como estamos viendo aquí en las imágenes, y pues vemos cómo el carro se va moviendo, obviamente. Y pues aquí está el carro donde prácticamente cantaba Pepe, Pepe. No puedo poner el audio porque obviamente derechos de motor con la musiquita, pero decía Pepe Gámez, tus guapas están contigo. O algo así mencionaba, y después decía Pepe, cámbiate del cuarto tierra al cuarto agua. Y así sucesivamente, pero con un tono bien pegadizo que decía Pepe, Pepe, Pepe. Como estamos viendo aquí en las imágenes, el carro se oía o se escuchaba bastante. Después de esto podemos ver aquí en las imágenes como cuando le gritaban Pepe, Pepe. Tus morritas están contigo, te estamos amando cada día más. Pero al final de cuentas, esto está impresionante en la casa de los famosos chicos, que a Pepe Gámez ya le hayan llevado un regalo tan especial por parte de los fans. No se imaginan. Cuando dijo que las morritas y eso, impresionante chicos. ¿Qué opinan? Recuerda suscribirte, compartir y darle like. Nos vemos, chao, chao.